Comenzamos en Perú, el presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento de su país debatiera una moción de vacancia y en medio de graves acusaciones en su contra. El mandatario peruano aquí en un evento de este martes anunció su decisión en un mensaje a la nación a pocas horas del debate de la moción de vacancia en su contra. Pedro Castillo propone convocar elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Hasta que se instaure el nuevo Congreso, dijo que gobernará mediante decreto ley. Los legisladores de diferentes bancadas del Congreso peruano denunciaron un golpe de Estado de Pedro Castillo. Antes de hacer pública esa decisión, el presidente habló en ese discurso a la nación. Vamos a escucharlo. A hora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto. Afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas.